Basada en una historia real registrada en los años 80, la cinta aborda el tema de la corrupción y el abuso de poder en el sistema penitenciario. ¿Qué tiene que ver con lo que hemos teorizado nosotros como un cine de inmersión? ¿Qué quiere decir esto? Que era muy importante para nosotros conocer absolutamente bien el universo del que estábamos recreando. La película narra el caso de Zambrano, joven que al ingresar a prisión busca unirse a los perros de Santa Marta, equipo de fútbol americano manejado por el crimen organizado. Me parecía extraordinaria la anécdota como tal, me parecía imposible de creer, en algún momento dudé de que fuese real y por eso también como la obsesión por hacer el cruce de datos históricos a partir de distintas fuentes, y nos dimos cuenta que sí, que esta clase de cosas pasan y pasan en México. No solo es una película política, también es una película deportiva, también es una película que habla de la esperanza que hay en torno a que el arte y el deporte pueden ser factores de reinserción social. En paralelo al inicio de su corrida comercial en el país, la cinta se exhibirá de manera gratuita en distintos espacios culturales de la Ciudad de México del 6 al 14 de abril. Para México al Día, Rufino Enríquez González.